¿Qué dice que no os ha explicado? ¿Qué dice que no os ha explicado? La de la fórmula del más o menos de un medio Ha explicado la de un medio pero cuando positiva Pero el negativo no perdona No me entero de nada Dice se puja un cuerpo Sobre la superficie Que todavía no he dicho nada, no ríais Sobre una superficie horizontal Estoy comprobando El monólogo es para todos los sesos Se empuja un cuerpo Sobre una superficie horizontal Ya está Que alcanza Que alcanza una velocidad de 5 metros por segundo Dándolo todo Tras lo cual se ve a libre A partir de este momento La única fuerza que actúa sobre él O sea que era un tío Estaba Si no sé no empiezo Es la fuerza de rozamiento Que lo frena con una aceleración Se calcula el espacio que recorre Y la velocidad después de recorrer Y yo ¿De verdad que no sabéis hacerlo? Las fórmulas son estas Para un movimiento rectilíneo Uniformemente acelerado Tiene la velocidad final Es la velocidad inicial Más la aceleración por el tiempo Y el espacio recorrido Que no sé qué letra le ponéis ¿Qué letra le ponéis? S Espacio inicial Más velocidad inicial Por tiempo Más un medio de la aceleración Por el tiempo al cuadrado Porque es menos cuando la aceleración Cera negativa O cuando una caída libre O bar ¿Cómo dice este? Le llamamos que usted es Tópatelo huevo Entonces Calcula el espacio que recorre Hasta pararse Cuando se para ¿Qué tiene? Velocidad final Cero ¿Vale? Entonces Cero Igual a cinco Menos cero coma cinco Por t Y de aquí sacó el tiempo Que son diez segundos ¿Vale? Y ahora pasamos el espacio Que recorre Sustituyo aquí Velocidad inicial Cinco Ojo cuidado Que la aceleración Es negativa ¿Eh? Veinticinco O de verdad 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 Veinticinco Y ahora me preguntan Calcula la velocidad Después de recorrer Al sometro Es decir Este es otro apartado Distinto Cuando el espacio Es ocho No sé el tiempo Lo tengo que calcular ¿Vale? ¿Cómo? Sí Pero a mí no me gusta Me queda esta ecuación De segundo grado ¿Vale? Ojo Ya va a dar un regalito Da Dieciocho coma veinticuatro Y uno coma setenta y cinco Este va a ser uno coma setenta y cinco ¿Vale? Y me piden la velocidad Uno coma setenta y cinco Pero a ver Velocidad igual Velocidad inicial Cinco Menos cero coma cinco Por uno setenta y cinco Por eso es lo que se me ha olvidado C Ay Gregoria 4,125 Bueno